Lo que me han quitado no me lo ha dado de nadie, obvio, pero lo que sí me da un poco de alivio es saber que esta persona, si es realmente él, que tiene que estar en el lugar donde corresponde, por supuesto. ¿Confiaste siempre en la justicia? Sí, siempre confiaba en la justicia y se lo dije al juez. Yo confiaba en ello y bueno, si algún día dejaba de confiar en ello, era muy triste eso. ¿En algún momento parecía que estaba paralizada la investigación, que no se crecía? Y lo que pasa es que la ansiedad mía era muy grande, es muy grande hasta la vez. O sea, por mí hubiese sido al otro día que lo hubiesen agarrado, estaba bárbaro, pero bueno, las cosas son así. Pasaron tres meses, que para mí es un año, un siglo, no sé, pero nada, qué sé yo, no sé qué decirte más. Juan, ¿sentiste en algún momento que se te miraba a vos, a vos, a tu familia, que se la investigaba también? No, yo estaba tranquilo por el lado mío y por el lado de mi familia, porque soy la familia que tengo. Así que en ese sentido estaba muy tranquilo. ¿No te sentiste investigado? No, no, es el deber de la justicia, de investigarme, por supuesto. Pero no, 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 en ningún momento me sentí mal. Juan, ¿cuál crees que fue el motivo de todo esto? No, no, eso no te puedo decir porque no lo sé, no lo sé, hasta que no sepa si es él y bueno, después a ver por qué lo ha hecho. Yo en este momento no puedo decirlo porque no sé, no sé. ¿Estaban al tanto de lo que iba haciendo la policía, el sistema judicial? Estoy al tanto porque tengo mi abogado y él me va diciendo todo lo que es, pero por él, todo lo que sea lo sé por él. ¿Te sorprendió que haya sido de las albahacas, de la región? No, no me sorprende que sea de ningún lado, de ningún lado. Esto, lo importante que sea que sea, que esté donde tiene que estar, nada más, pero no me sorprende, de lo que sea, si albahaca, chida, donde sea. ¿En contacto con esa familia? No, yo principalmente no, 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 para nada. ¿Ya te juntaste con tu familia, pudieron abrazarse, conversar? No, todavía no, mira, salgo del trabajo, retiré a mi hija, tengo que buscarla dentro de un rato, pero no, todavía no he llegado a casa, no he llegado a casa todavía. Esta noche me integré hace un ratito, yendo en el auto para, cuando iba a buscar a mi hija al colegio, pero no he llegado a casa. Esta noche va a ser distinta, Juan, seguro. Y pienso que sí, mira, te digo la verdad, no es fácil todo esto, no es fácil, para mí no es fácil. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. A partir de ahora, ¿crees que comienza una nueva vida para ustedes, para tu familia? No sé si nueva vida, te digo la verdad, nueva vida no te puedo decir, no te puedo decir que nueva vida. Lo que sí, te puedo decir que voy a estar un poco más aliviado y ella va a descansar en paz, si realmente es el tipo que han detenido. Lo que buscan es que descanse en paz, por supuesto. Es lo que busco desde un principio, que ella descanse en paz. Si es él, ella va a descansar en paz. Por supuesto, y bueno, y nosotros sería un alivio también saber que es él y que está detenido. ¡Gracias!